Hablando de bebés, Jimena Duque y su esposo Jay presentaron al mundo a su recién nacida, Aluna, que está lindísima. La pareja compartió este video en el que vemos a la actriz con su marido y su primogénito Christian y por supuesto a la estrella de la película, Aluna. Ella nació el 15 de enero. Jimena escribió que los sueños se hacen realidad y las promesas de Dios se cumplen. Así que, hello, Luna. Públicamente, renuncio a tu pensión. Renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que...